El parque Hazel Basemore en Calallen está por recibir grandes mejoras. Se trata de un proyecto de renovación que incluirá un nuevo jardín de juegos y hasta un parque para perros. Será el primero de su tipo en el Condado Nueces, pero en las afueras de la ciudad. Jack Kelly es un residente que frecuenta el parque con sus perros y dice que le agrada la idea de que lo actualicen. Me imagino que luego de los arreglos el parque se pondrá más ocupado. Aún no sabemos cómo se portarán los perros, ya que algunos se caen bien y otros no. Pero estamos seguros que la piscina les caerá muy bien durante los días calurosos. Los encargados del proyecto estiman que el parque esté terminado en dos meses.